Sigue siendo un misterio la extraña desaparición de Dayana Diney Muñoz en Popayán, ocurrida el 25 de septiembre del presente año. Ya sale desde el 25 de septiembre, a la fecha seguimos sin tener información sobre ellas, hemos estado haciendo mesas con policía de seguimiento de ese caso y de otras situaciones que hay también en el municipio y lamentablemente no hemos tenido noticias de la joven. Es mat de la policía, ingresó a la hacienda El Japio en el norte del Cauca para desalojar invasores de predios. Capturadas en Pasto Nariño 30 personas sindicadas de distintos delitos, 24 en flagrancia y 6 por orden judicial. Luego de acuerdos entre disidencias de FARC y gobierno en Tibú, norte de Santander, ejército y policía no atacarán a las FARC. Decreto del Gobierno Nacional ordena suspender todo tipo de acciones contra ese grupo armado. Programa 5.000 mujeres trabajando desde casa y segundas oportunidades y su sucierre administrativo con un balance positivo en Popayán. Bueno, esa es la política de nuestro alcalde Juan Carlos López, dar oportunidades a la gente y lo más lindo, la gente responde. Por eso este programa, Mil Mujeres y Personas con Discapacidad Trabajando Desde Casa, tiene una sostenibilidad de más del 86%. Eso quiere decir que Popayán tiene talento. En Piendamó, Cauca, Administración Municipal firma convenio solidario con la comunidad de zonas rurales para mejoramiento de vías. Barrio Brisas del Río, con redes de alcantarillado en el corregimiento del Mango en Argelia, Cauca. Nueva generación de Gregorio Molano, apoya en Popayán la candidatura de Octavio Guzmán a la gobernación del Cauca. En Empatía, obras que benefician a la comunidad muestran la presente administración.